Bueno chicos, en este momento, en esta oportunidad, ahora vamos a hacer Completar la gestión del club nocturno, ¿sí? ¿Qué es la gestión del club nocturno? Son unas misiones por las cuales conseguimos reputación o fama para el club nocturno, ¿sí? Generalmente son publicidades, pero hay algunas que otras como las que vamos a hacer ahora, ¿sí? Para esto es necesario tener un club nocturno Estar en una sesión pública Y registrarse como jefe o de seguro cero o de moteros o VIP ¿Por qué? Como cualquiera de estas tres modalidades Para poder gestionar el club, ¿sí? Si no, 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 si no, no vamos a poder gestionarlo Entonces, primero, bueno, nos sacamos el modo pasivo Mientras, mientras está la cuenta atrás, les muestro eso, ¿sí? Ah, todavía no me lo he sacado Increíble Bueno, ahora ponemos desactivaremos pasivo Una vez que lo desactivamos, vamos a tener que esperar una cuenta atrás, creo que de 30 segundos Una vez que este esté desactivado Nos va a salir la posibilidad de registrarnos como VIP, director ejecutivo o presidente del club de moteros Que ahí arriba nos lo está diciendo Que son los requisitos para poder operar en esa terminal O PC, o computadora, o ordenador No sé de dónde me estén viendo, ni cómo se llamen Una vez que ya se fue el nuevo pasivo Nos registramos como jefe de seguro cero Sé que tengo que cambiar el nombre de la organización Y sacarles a Ds, pero... no Nos venimos por acá, ¿sí? Tenemos gestión del centro logístico Que no tiene nada que ver No se preocupen Acá, ahí va a ir a Gestión del club nocturno Promocionar club Y nos va a dar una misión, ¿sí? La cual Viene acompañada de 20 minutos para completarla En este caso, por ejemplo Nos dieron por defecto un bate de béisbol ¿Sí? Es lo que hay que hacer Como leerán ahí abajo Destruir los vehículos de los constructores Así que básicamente es eso, chicos No hay que hacerse la cabeza Llegan al lugar Y van como Todo un mafioso O todo un malote Un alien agresivo Yo alejé mi auto Porque sé lo que después iba a hacer La paciencia para esta misión No es una virtud Y nos ponemos a romper el auto Así a lo salvaje Vamos a ver que los constructores Quieren agredirnos Pero perfectamente tirándoles un batazo al aire Se van corriendo Importante No tienen que matar a las personas Así si matan a la gente esa Fracasan la misión Por eso tirarle el batazo al aire Y acá ya como que perdí la paciencia Y dije bueno Vamos a probar Y efectivamente con la pistolita Y con la pistolita esta Tan famosa Perfectamente puedes hacerle daño al vehículo Si Si no también Ahora vamos a ver a continuación Que también es válido tirarles explosivos Acá se aproximó a un fail Por mi parte Si Porque no me percaté De la zona en la que estaba Si Que ahí hay Un club de moteros Que son NPCs Entonces Empecé a dispararles Y como verán Se llenó de puntitos rojos Entonces dije Mierda Vale Y bueno Granadas O explotó el auto Y O sea El auto Del rival Lo podés explotar Pero lo que no podés hacer Es matar a los otros A los otros NPCs Si Los NPCs Que están con el auto Y acá quedan dos Básicamente Ya igual Una vez que descubrís Que Que podés explotar las cosas Y que no pasa nada Ya está agarrado Una bomba casera Y fue Es más Te recomendaría Directamente de entrada Vas Le pegas una piña A los chaboncitos esos Para que se vayan Y una vez que se fueron Ya está Le empezás a disparar al auto O le tirás Directamente una mina Una bomba Y ya está Optimizas el tiempo Y Y tenés más tiempo Para hacer otras cosas después En el caso Que te toque Esta misión Si Para Para promocionar al club Hay cientos de misiones más Va Cientos No sé Ponele que sean Cinco Diez misiones Se dice que hay una diferencia abismal Entre cinco y diez Pero en fin Y acá ya como era el último Dije Vamos a hacerlo De una manera interesante Nos bajamos del auto Y Cual alien Agarramos una bomba casera Y prácticamente Cumplimos el objetivo Así En poco más de No me acuerdo ahora cuánto tiempo demoré Pero bueno Y nos queda el objetivo de Completar una planeación de golpe Que ahora lo van a ver Hasta luego Hasta luego No me acuerdo Leyva el objetivo de Trabajar un